Atención que la concesionaria Aeropuertos del Oriente ha calificado como exitosa la renovación de la ruta aérea hacia Bogotá en el aeropuerto Yariguíes de aquí, de Barranca Bermeja. La concesión entrega un balance satisfactorio de la reabertura de la operación del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. Se cumplió de manera exitosa la reactivación de los vuelos comerciales de la aerolínea Bianca en la ruta Bogotá-Barranca Bermeja-Bogotá. Esperamos que a medida que pase el tiempo aumente el número de viajeros y con eso aumentaría el número de frecuencias de la aerolínea. El vuelo providente de Bogotá-Barranca Bermeja llegó a las 2 de la tarde y a las 2 y 30 regresó a la capital de la república. Se ha dicho por parte de la concesionaria que los trayectos que trae a Barranca Bermeja la empresa Avianca tienen cupo para 150, 120 y 70 pasajeros. También entregamos un balance satisfactorio con respecto al cumplimiento de los viajeros con el uso de los protocolos de bioseguridad, destacando el autocuidado y la conciencia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. La Policía Nacional hizo presencia en el aeropuerto para entregar recomendaciones. La Policía Nacional ha dispuesto un servicio especial con las diferentes especialidades, Policía Ambiental, Policía de Turismo, Policía de Infancia y Adolescencia, y la Policía del Aeropuerto con el fin de garantizar y recordar las diferentes medidas de seguridad y autoprotección. Recordamos todo lo que tiene que ver con el uso obligatorio del tapabocas, el lavado de manos, la utilización de geles y alcoholes y el distanciamiento social. Durante la atención del vuelo al que hacemos referencia y el reinicio de actividades en el aeropuerto Yariguíes, se manifestó que la aplicación de las medidas de bioseguridad se cumplieron a normalidad. Muy buenas tardes.